¿Qué es el intermedio consejero delegado? El intermedio consejero delegado? No ir a números y tratar de darle un informe de instituciones educativas de manera específica. Entonces en el PPT lo habíamos orientado en esa línea, pero ustedes para cuestión de presentación tienen datos exactos por cada institución educativa, perdón, por cada distrito, cuántas instituciones requieren el tema de servicios higiénicos, reproducción total, reproducción parcial y todo lo demás. Para ir un poco más específico, les pediría que abriremos el siguiente PPT. Luego retornamos a este, por favor, porque aquí también están los otros temas, pero solo para ir siendo más específicos, el siguiente PPT. Bien, nosotros en instituciones que requieren cerco perimétrico de una verificación a 160 instituciones educativas, vemos que sí requieren cerco perimétrico un promedio de 98 instituciones educativas. Entonces, al respecto, al respecto, ejecución de obras en instituciones educativas con cerco perimétrico, tanto por el borde de las municipalidades, no hay procedimientos o proyectos de inversión específicos. En la institución que cuenta con cobertura solar, hay instituciones educativas que lo requieren y en este caso, gracias a la gestión del gobierno regional, se viene en estos momentos ejecutando la obra en el Colegio 2251 de San José del Carmen, justamente es un cobertor solar en ese sentido. Igualmente, está en proyección por el gobierno regional del Colegio José Pablo y Barrera, que todavía no se está en el proceso de ejecución, han ido si los técnicos a hacer las verificaciones correspondientes. Luego, en el tema de cobertura solar, la UGEL hace un esfuerzo por gestionar dentro del presupuesto y las modificaciones que correspondan con el debido procedimiento para la gestión de Maya Rachel. En este momento nos encontramos en gestión para 20 rollos más de Rachel, porque por el informe que se tiene, así como un frío, se viene un calor intenso y posiblemente estemos en el mes de diciembre cuando haya estudiantes y necesitamos prever esas situaciones. Seguimos avanzando con el tema de, por favor, para ir siendo puntuales, seguimos en el siguiente. Hay estructuras en las instituciones educativas que hemos mapeado, y sobre eso es que estamos gestionando las 20 rollos de Rachel, para poder atender a aquellos que ya tienen estructura, gestionada por los padres de familia o por los ingresos propios de la institución educativa. En el tema de saneamiento físico-legal, según el informe regional, tenemos 71 instituciones que faltan sanear, sanear, pero de acuerdo al avance ya de UGEL, que faltaría actualizar la información, solo nos quedan 53 instituciones educativas para saneamiento físico-legal, es lo que hemos avanzado. Sí, el informe regional tiene 71, pero en lo que estamos para cumplir este 25 de octubre, estamos llegando ya a solo 53 instituciones de la provincia de Chinchar para saneamiento. Sin embargo, quiero aprovechar para poner casos puntuales, estimados, en el tema de saneamiento físico-legal, no lo he especificado la documentación, allí, pero sí la he traído, porque me la han proporcionado recién el día de ayer. Tenemos un caso, y que lo tomo en consideración, en el saneamiento físico-legal del colegio 22, de lateral 10, la institución educativa 22, 627, de lateral 10, en la cual hace dos semanas hemos recibido información de la directora que hay un titular, y que el PREP le ha otorgado, ayer me ha pasado el título, y está a nombre, sí, está a nombre, y lo separado, lateral 10, y está a nombre, este título del PREP, señor consejero, por su intermedio, del señor Pau Calagrande, Jorge Luis. Sin embargo, mi equipo hoy en día hemos ido a averiguar con el administrador, y el PREP indica que pedimos la información porque resulta que es falsa el título. Entonces, esto está afectando a nueve hectáreas, se han destinado a este señor, de la institución educativa tenemos las resoluciones generadas por dos alcaldes, en el 1998, en el 2003, en la cual se otorgaba la institución educativa, y está en proceso de saneamiento físico-legal, porque solicitamos a través de la elección regional, la titulación a nombre de la institución educativa, pero... Una consulta, ¿está dentro del terreno que está brindado el título al señor Randa? Así es, sí. ¿O es parte del terreno? No, no, y todo esto corresponde a las nueve hectáreas... Ya estaban destinadas a la educación, y estamos en el proceso de saneamiento, sino que ahora, si el otro lado nos ha mostrado este título, y ha querido ir a tomar posesión. La semana que pasó, entonces la comunidad también se ha organizado con la directora, y pues ellos son los que mejor conocen el procedimiento. La UGEL ya se encuentra en el procedimiento, y bueno, entiendo que el PREP no da terrenos a título directo, debe haber un proyecto, y en la verificación podemos ver que no hay ningún proyecto de ninguna naturaleza. Entonces... ¿Podría repetir nombre del colegio? El 22-6-27, lateral 10. 22-6-27, lateral 10. ¿Ya? Entonces, reitero, entonces, le pediría ahí el soporte porque vamos a informar al Consejo Regional, y al Gobierno Regional, ya que el título sale a nombre del Gobierno Regional. Y hoy, reitero, o sea, nos acaba de informar el PREP, que presuntamente es falso ese título, ¿no? Entonces ya se procederá con la denuncia que corresponda de corroborarse esa información. Seguimos, eso es el tema de saneamiento. Por favor, avanzamos al siguiente. Bueno, de servicios básicos, sin uno, lo vamos a ver. En el estado de infraestructura, ¿qué es lo que nos interesa más? En el estado de infraestructura, el Colegio Andrés Avelino Cáceres está, tengo entendido, una reunión hasta este viernes, que viene con el Gobierno Regional para la firma de convenio. Bueno, nos solicitaron a la UGEL una gestión de infraestructura peronía para que se mueva el orden de prioridad del Colegio Andrés Avelino Cáceres y también seguramente le va a peticionar el director del colegio para que el Gobierno Regional haga sus buenos oficios y pueda pasar a esa buena prioridad porque el Gobierno Regional está dando el soporte para el presupuesto, para la reconstrucción del Colegio Andrés Avelino Cáceres. Entonces, tenemos también específicamente el Colegio 22-2774 que la Municipalidad de Pueblo Nuevo ha asumido el compromiso para poder hacer la reconstrucción del nivel secundario. En la siguiente institución educativa, podemos abrir, por favor, para ser más específicos, en Chinchabaja, lo que se viene realizando, ahí también lo envió, esos son los dos últimos envíos para ser más específicos. De repente, para poner en conocimiento del Colegio Mercholita Sarabia antes de ingresar a Chinchabaja, el Colegio Mercholita Sarabia, hubo una reunión entre los técnicos del Gobierno Regional, el Colegio, y los técnicos de la UGEL respecto a algunas condiciones técnicas que el Ministerio de Educación dispone para la construcción de infraestructuras. Y entonces, se ha hecho el aporte del OGEL y se encuentra en estos momentos ya en el Gobierno Regional, en la formulación del expediente técnico para la reconstrucción del Colegio Mercholita Sarabia. Respecto a las otras instituciones de Chinchabaja, y de repente, por el intermedio sería importante, del consejero delegado, y yo lo voy a hacer, me invitaban a una inauguración de tres ambientes de prono y de Chinchabaja. Sin embargo, cuando nosotros asistimos, tenemos que ver que se va a recibir la obra. Y cuando hemos verificado, las obras estaban inconclusas. Y no habían pasado por la visación de planos que se hacen en la UGEL. ¿Por qué? Tienen que tener ciertas características y criterios técnicos de construcción. Entonces, me acerqué a la municipalidad y conversé con el ingeniero, y se ha regularizado recién, se ha logrado autorizar, sin recepción de acta, pero había estado en el programa, de un prono y al frente del Colegio 222-47 de Chinchabaja. Es el único que se ha autorizado su inauguración, sin recepción aún, por algunas observaciones. Y él, además, la UGEL ha opinado que todavía tiene que levantar observaciones, por lo tanto, se ha suspendido esas inauguraciones. Entonces, la recomendación es que estas instituciones, o cualquier ente constructor, tendría que coordinar con la sede para ver los criterios técnicos. Tengo una consulta, director. ¿Y en cuánto, según porcentaje, según lo UGEL, estarían estas dos instituciones que aún no han sido entregadas a lo UGEL, o en todo caso culminadas? Correcto. Tenemos aquí, por favor, si lo verificamos exactamente, si subimos para poder leer, por favor. Sí, sí, por favor, porque no se puede verificar. No hay mucho para poder leer, por favor. Ya, tenemos a pequeñas ardillitas, chinchabaja. El de Agustín Falcón se encuentra con observaciones por levantamiento de piso, la subsanado, y por instalaciones de los servicios. Un funcionamiento óptimo, lo hemos observado. Y también por la instalación del servicio eléctrico, que al parecer no es por la misma empresa, sino lo han hecho de manera, con técnicos, que no son de la entidad respectiva electricidad. Y el que está, ese se encuentra en un 80%, o diría, perdón, a un 85% de culminación, solo con el levantamiento de observaciones que se le ha planteado. Y tenemos también una construcción en el prono I Estrellitas, en el centro poblado de San Antonio de Salas, que sí se encuentra un promedio de 50% de construcción. Por lo tanto, aquí definitivamente va para más. Luego tenemos la construcción proyectada, está en el expediente técnico, en este momento recién ingresado, al UGEL, el tema de la 22245 del centro poblado Campo Alegre. Ahí hay una construcción de un aula de primaria. También tenemos, si vemos el otro archivo, también en este sentido, el otro archivo, tenemos acá en la construcción de ambiente de usos múltiples en la 22761 de Chinchabaja, Caña, en la provincia de Chincha, que ha ingresado su expediente técnico al UGEL para la respectiva verificación, el servicio educativo del 499 centro poblado Collazos, también, y la construcción de la institución educativa 421 de Chinchabaja, y la 244, porque en estos momentos ya se encuentra también el proceso de construcción, esa que está en el centro del distrito de Chinchabaja. Entonces, muy agradecido por la inversión que está haciendo la municipalidad, pero sí estamos recomendando que cualquier ente de construcción se haga la coordinación con la unidad que finalmente va a hacer la visación o la resección de los planos correspondientes para que las obras cumplan el criterio técnico en beneficio de nuestros estudiantes. Eso es con el tema de infraestructura en las instituciones educativas de la provincia de Chinchabaja. Quisiera, por favor, ver también en relación a la infraestructura hay un informe, un PPT para salir de esto y entrar al 30% de resignación. Con esto termino, por favor. Sí, sobre robos de instituciones educativas. El impacto de la deficiente infraestructura que hay en la provincia de Chinchabaja, estimados consejeros, por intermedio del consejero delegado, ha generado, avanzamos, por favor, ha generado que hasta el momento 16 instituciones, seguimos avanzando, por favor, ajá, el cuadrito, el cuadrito anterior. Hasta el momento hay 16 instituciones educativas que han robado por un cerco precario, no hay cerco perimétrico, las instituciones educativas que le dan seguridad, no cuentan con guardián las instituciones educativas que mayormente han sido robadas y de todas ellas están con denuncia policial y lo que normalmente o en mayoría o en común se han llevado son las bombas, si retrocedemos, por favor, las bombas, los televisores, el acto, el proyector, el PC, estacionario, balones de gas. También allí habría que decir que se llevan los útiles escolares de los estudiantes y los útiles de limpieza y de escritorio que reparte la sede educativa. Ante esto se han tomado medidas y esperamos en su momento enviarle un informe completo. Nos falta una actividad en el proceso para este tema. Hemos reunido, a través del COMPAL y activamos, hemos reunido al coronel de la provincia de Chincha con todos los comisarios y los de seguridad ciudadana y se han llegado a acuerdos importantes para poder atenuar el tema de arrobo de las instituciones educativas. Uno es el aplicativo sello de la policía que se va a instalar a los directores y a los personal que hacen a veces o padres y familias si no tuviera guardián que podrían apoyarnos en la vigilancia para alertar a la policía. Dos, se va a filtrar a todos los trabajadores de servicio de guardianía a través de la policía para ver si tienen algún tipo de antecedentes o algún tipo de vinculación en hechos delictivos porque hay una presunción que saben exactamente dónde están las lactos, en qué lugar han puesto los equipos valiosos y el robo se hace bastante efectivo. Eso es por parte de la policía. La UGEL está haciendo un esfuerzo presupuestal dentro de lo que tenemos el presupuesto contratar tres locadores de servicios en calidad de guardián y hay un proyecto de seguridad que lo vamos a informar a este hermano consejo en su momento con todas las actuaciones para ver la factibilidad de los colegios que no tienen guardián o dos líneas que vamos a proponer para que el consejo nos apoye. Si el gobierno regional dentro de su plan de seguridad integral que entiendo están implementando a nivel de la región para el año 2024 nos incluya el sector de educación o se gestione el presupuesto para locadores de servicios en calidad de vigilantes o guardián de las instituciones que no lo tienen se ha hecho un mapeo de 58 instituciones de las 324 instituciones de Chincha que son las más vulnerables y han tenido residencias y robos consecutivos para ver locadores o la propuesta que es la experiencia que está haciendo en Pisco Pisco tiene una experiencia muy interesante que la estamos tratando de implementar y que lo ha generado la zapafa de las instituciones que están contratando los servicios de empresas de seguridad BISUR tengo entendido y nosotros como JEL estamos mapeando la posibilidad de empezar con la 58 una institución de cada distrito contratar este servicio de seguridad y de ser posible a mayor escala si con el proyecto lo presentamos a la lección de consejo y con una moción a nuestro gobernador lo puedan considerar cualquiera de las dos alternativas que puedan manejar y garantizar seguridad en las escuelas porque los padres señores por intervenir el consejero delegado hacen un esfuerzo en esas actividades creo que hasta le ofician a usted de una u otra manera para que gestione usted gestiona con empresas privadas lactos equipos pero lamentablemente estas personas o estos delincuentes pues se lo llevan sin el menor criterio de que están atentando contra la calidad de educación de los estudiantes y aquí tenemos un mapeo por distrito de las 58 instituciones cuáles son las más vulnerables o accesibles a ser robadas en este sentido ahora si continuamos creo con el 20 30% y el tema de la reasignación bien me permito informar regresamos al primero por favor regresamos al primero me permito informar por intermedio consejero delegado que este proceso de reasignación se desarrolló en el periodo que no ha estado en la gestión ¿no? y hemos tenido que avanzamos por favor para ir al tema de seguimos avanzando información queda para el consejo pueda tener más detalles seguimos por favor avanzamos avanzamos para ir al punto de resignación seguimos avanzando si seguimos retrocediendo en todo caso seguimos una más por favor seguimos esto es servicio de agua que también queda la información ahí seguimos avanzando aquí aquí es en el pago del 30% de sentencias judiciales de repente toda esta información está detallada con los informes en los expedientes que ustedes tienen pero para ilustrarnos de manera didáctica el marco normativo es el decreto 136.2024 el monto asignado fue de 1.649.094 los beneficiarios fueron 318 profesores activos 114 profesores cesantes y a pensionistas se pagó a activos 1.231.276.74 soles y a pensionistas 418.844.53 total de ejecución de pago del 30% ha sido de 1.650.121.27 céntimos seguimos por favor a la siguiente bien la elaboración del listado beneficiarios estuvo a cargo del ministerio de economía y finanzas la carga masiva de los montos correspondientes a cada beneficiario fue responsabilidad del ministerio de educación ¿no? y los errores han generado pagos indebidos a 14 o duplicidad de pagos a 14 beneficiarios del 30% ¿no? esto asciende a 49.137.92 soles se ha exhortado a la devolución y de los cuales 7 beneficiarios ya han cumplido con devolver el monto en un monto de 24.617 soles a la fecha 21 de octubre faltan devolver 7 beneficiarios por un monto de 24.520.92 entonces dejo claro igual este proceso no se realizó dentro de la gestión pero estoy dando cuenta de los informes que han remitido quienes estaban allí en esa oportunidad ¿no? entonces nosotros estamos en esta tarea ya asumiendo la gestión a partir del 23 de septiembre en comunicarnos notificar para que los 7 devuelvan ese pago porque podríamos iniciar un proceso por cobro indebido ¿no? en ese sentido estamos exhortando de manera preliminar este eso es con el 30% seguimos por favor consejero delegado disculpando la interrupción por favor y de acuerdo a la duplicidad señor director que se ha hecho si bien es cierto se está pidiendo la devolución respectiva pero ¿qué trámite o sanción administrativa en la gestión que se ha hecho el mal uso o la autorización irregular digamos de estos pagos por parte de los funcionarios en ese momento de turno ¿no? si bueno en este caso no es que lo hayan hecho los funcionarios de turno porque como estoy explicando esta carga de ese presupuesto lo ha hecho el mismo ministerio de educación entonces ellos han ejecutado planilla se ejecuta y cuando ya ha salido la la este la observación de algunos docentes este se ha pedido el informe o le he pedido el informe respectivo y ya me están notificando que hay 14 que en efecto tienen ese ese doble pago ¿no? entonces lo que si podríamos generar responsabilidades al ministerio de educación en este caso o solicitar un informe porque han hecho esta duplicidad y nos generan a las entidades a caer en error ¿no? entonces al efectuar esta discusión este gracias este consejera por su intermedio continuo el consejero delegado el informe sobre la reasignación docente se realizó en el marco 042-2022 en el marco de la 052-2024 causales se reasignó por unidad familiar e interés personal seguimos por favor seguimos me apoyan por favor ya las plazas ofertadas son de 322 los postulantes fueron 283 y lograron reasignarse 130 130 ahora el informe del jefe de gestión institucional el señor Nilton como presidente del comité que estaba en gestión cuando se hizo este proceso nos informa y el oficio obra en sus en sus folios respectivos y en el expediente indica que no recibió ninguna queja este verbal o de una queja formal sobre algún caso o alguna irregularidad del proceso es lo que ha informado el señor Nilton que en ese momento se encontraba como jefe de gestión institucional y en calidad de presidente de la comisión ahora eso es lo que está allí y bueno seguimos a ver si hay una información adicional el último por favor no esa ya es ejecución de gastos que le estaba pidiendo otra información bueno y en el caso de lo que hay antecedido escuchaba atentamente sobre la rotación del personal administrativo déjeme decirle que el 17 de octubre se conformó el comité y hay un cronograma en lo que es chicha para la implementación de rotación del personal administrativo 276 en eso también estamos actualmente en el proceso es lo que puedo poner en conocimiento todo está con mayor amplitud y más detalle así mismo tienen en los expedientes un detalle institución por institución cuál es su situación de infraestructura de cobertura de servicios higiénicos para conocimiento pleno del consejo regional muchas gracias director un consejero que quiere hacer uso de la palabra muchas gracias muchas gracias por su participación muchas gracias 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 Gracias.